Hola, soy Cecilia Salum, soy la presidenta del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Salta. Estamos acá con Ramiro Barón para que nos cuente un poquito acerca del curso de Coaching para Mediadores. Bueno, ya veníamos contando algunas cosas del Coaching para Mediadores, que es un formato muy piola para aprender muy rápido y ahorrarte mucho tiempo y sobre todo tener resultados antes con el mismo esfuerzo o quizás con un esfuerzo menor. Para eso lo que vamos a aprender es a poder comunicarnos con la mente inconsciente del otro y poderle mostrar opciones para que puedan tomar acción antes que sigan dando vueltas sobre un mismo tema. ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo lo ves? Sí, perfecto. Es buenísimo porque cuando empiezan a dar vueltas sobre el mismo tema, por ahí sacarlas a las personas o extraerlas de esa situación, te complica un poco, entonces están buenas estas herramientas, digamos, para poder extraer eso y dejar de hacer la vuelta en círculo. Claro, te cuento qué es lo que pasa. Les cuento a ustedes también. Cuando una persona empieza a sentirse que está en un espacio de indefensión o que no está logrando sus objetivos, el cerebro se empieza a llenar de un neurotransmisor que se llama cortisol. El cortisol hace que se cierren a las negociaciones del cerebro. Entonces, mientras una persona se encuentra estresada, está todo su sistema bloqueado y no puede acceder a negociaciones ni a estrategias exitosas, porque lo único que siente es amenaza. Entonces, una de las estrategias que vamos a aprender en el curso es cómo detectar rápido si alguno de los representados se siente en estrés y está en estado de peligro, se siente que su interés está vulnerable, y poder desarrollar estrategias que hagan que ese cerebro genere oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Es otro neurotransmisor que permite la apertura, la negociación. Te pone positivo. Te pone positivo. Bien. La oxitocina se le llama el neurotransmisor del amor, pero de eso vamos a hablar en el curso, justamente. Entonces, es el sábado 9 a las 9 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Perfecto. De 9 a 13, ahí tenemos un break a las 11, tomamos un cafecito, descansamos. A las 1 se van todos a almorzar, a las 15 arrancamos de vuelta, a las 17 tenemos otro break y terminamos a las 19 empachados de programación neurolingüística, técnicas. La segunda parte, la de la tarde, son las técnicas. A la mañana vamos a ver bien toda la parte dinámica, toda la parte de por qué soy así, por qué mi cerebro funciona de una manera. De otra forma. Exacto. Bien. Porque el cerebro de la persona que está representada ahí es el mismo cerebro que el tuyo, que el mío. Es la situación, digamos, la que te... Claro, mucho roleplay, mucha diversión, mucha dinámica y también aprendizaje. Así que, es un sábado, sí, es el mejor sábado que podés invertir en todo el año en capacitación. Buenísimo. Si tienen dudas, se pueden comunicar 3875-122-109 o si no, en mi página web, directamente, que es www.ramirobaron.com. Bien. ¿Sirve? Súper sirve. Ah, y si no también... Y si no también con A Mesa, que el teléfono de Verónica Soto, que es la presidenta de la asociación. Ahí está. Así que estamos juntos, levantando el nivel de los cursos de capacitación para mediadores en la provincia de Salta. Ah, y no dijimos que este curso te suma puntaje porque estábamos al lado. Perfecto, buenísimo. Con eso cerramos. Buenísimo. Nos esperamos, nos esperamos, nos vemos. Nos esperamos, estamos en contacto. Saludos.